El Monte Everest El Monte Everest Es de conocimiento común que el Monte Everest es el de mayor altura del planeta. Sin embargo, y según criterios, existen otras montañas que pueden ostentar ese título en base a una categoría distinta. Generalmente, el criterio oficial establecido para asignar el título de montaña más alta no ha sido otro que su elevación por encima del nivel del mar, lo que ha dado al Everest su puesto de honor como la montaña más alta del mundo. Pero existen otros criterios basados en prominencia, altura desde su base o incluso distancia desde el centro de la Tierra. El Everest es universalmente considerado como la montaña más alta del mundo. Y a nivel alpinístico, posee el valor de ascender al punto más alto del planeta. Su altitud se determina a partir de un punto de referencia común para todo el mundo, que es el nivel del mar. De este modo, el Everest se eleva 8.848 metros sobre el nivel del mar, algo que no se puede decir de ninguna otra montaña. Las montañas que más se acercan son el K2 con 8.611 metros, el Kanchenyunga de 8.586 metros o el Loce de 8.516 metros, así como otras 10 montañas del mismo Himalaya que componen el total de los 14.8.000. Otro criterio está basado en la prominencia de las montañas, es decir, su desnivel desde el punto más alto circundante. En este caso, el primer puesto sería para el Kilimanjaro, de 5.895 metros, cuya altura es la más prominente si se toma en consideración su entorno terrestre. El techo de África se eleva a unos 5.600 metros sobre su base terrestre en Tanzania, mientras que el Denali, antes llamado McKinley, lo hace unos 5.500 metros por encima de su base terrestre en Alaska. El criterio de la altura desde la base toma una dimensión totalmente diferente si vaciáramos imaginariamente el planeta de agua. Si esto sucediera, aparecerían montañas desconocidas, entre las que destaca especialmente el Mauna Kea, de 4.205 metros. Este volcán es el más alto de los que conforman la isla de Hawái, y su base se hunde en el Océano Pacífico, permaneciendo sumergido en la cuenca oceánica 6.000 metros más abajo. Así pues, la altura del Mauna Kea desde su base sería de 10.205 metros. Por lo tanto, se convertiría en la montaña más alta de la Tierra si se considerara la porción sumergida. El último criterio a tener en consideración sería el que contemplaría el punto más alejado del centro de la Tierra. En este caso, hay que tener en cuenta que la forma del planeta no es totalmente esférica, sino que está achatada por los polos. Así pues, la línea del ecuador marca ya una diferencia considerable en cuanto a dimensiones con respecto a los otros puntos del globo. Prácticamente sobre esa línea se halla el volcán Chimborazo, de 6.310 metros, cuya distancia del centro de la Tierra se calcula en unos 6.384 kilómetros, mientras que el Everest se halla a unos 6.382 kilómetros. Por lo tanto, le supera en 2 kilómetros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!